6 de la tarde con 24 minutos. Carlita, ¿qué tal atracón? Por el 8 de julio. Todas las casas de mis tías me daban de comer. No solo a ti te pasa, Carlos. Todo el mundo comentan. Acá también mis compañeras, mis amigas. Pero atracón ha chorado, Carla. Además, porque se pone la comida criolla. Sí. Hay dos momentos del año que son de atracón. Es verdad. El atracón de Navidad y Año Nuevo que es pavo, ensalada, baldo, todas esas cosas. Ricas. Y el atracón de 28 de julio que es frejoles, seco, caucao, sangrecita, balda. Sí, de todo. El fin de semana que estaba en casa de mis tías y el 3 de domingo, alcohol, cerveza. Pero me he embotado, Carla. Es más bravo, me parece, Carlos, en fiestas patrias. Porque la gente siempre se reúne en familia y cada uno tiene que llevar un plato. Esa es la clásica, ¿no? En fiestas patrias. O sea, ahí es donde haces el buffet y comes de todo y ahí las mezclas y uno termina embotado. Menos mal que hoy ha venido Katherine Cántaro. Ella es nutricionista y nos va a ayudar con este tema. Katherine, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por contar conmigo nuevamente. Bueno, sí, venimos de estos días que hemos compartido con la familia, que lo hemos pasado muy bien, pero sin embargo nos hemos sobrealimentado, por así decirlo. Si nosotros tenemos, hay que saber un punto importante que es el metabolismo basal, que es toda la energía que uno gasta por estar quieto. Y la energía total que uno va a gastar diariamente suele, como el caso de este fin de semana, ser mucho mayor de lo que estamos gastando. O sea, una cosa es lo que uno se mueve y lo que tu cuerpo gasta quieto y otra cosa es lo que ingerimos. Entonces, como no solo nos hemos embotado por la cantidad de comida y algunos pues hoy día están hasta estreñidos o están con la pesadez, sino también que tenemos mucha más energía de la que necesitamos y tenemos que ver cómo vamos a equilibrar eso. Correcto. Tip número uno, tomar agua. Mucha agua. Mucha agua. O sea, si lo normal es que estemos tomando dos a dos litros y medio, hoy día después de la embotada tenemos que llegar a nuestros tres, tres litros y medio en todos los líquidos del día. Ojo, no solo estamos hablando de agua, sino desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Claro, sumando tu tecito, tu desayuno, tu leche, tu jugo, todo. Exacto. Sopas también podría ser una buena opción. Entonces, comenzar con el agua, con el líquido, ver el color de la orina, porque probablemente hoy día amanezcamos con la harina bien oscura, porque ¿qué hemos comido más? Bastante energía, bastante sodio, porque nuestra comida pues es muy condimentada, hemos consumido también bastantes grasas, así que hay que tomar líquidos para ayudar a regular nuestros intestinos, nuestro cuerpo. Eso de la orina, qué importante, yo casi he hecho pila verde hoy día. Carlita, no, no, en serio. No, o ese es verde también por la cantidad de chicha y vino del día a día. Claro, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué miedo? Entonces, no, o sea, son algunas coloraciones que uno que toman en cuanto a las heces, estamos hablando de esto por los alimentos que hemos tomado. Pero la orina va a ser directamente proporcional a qué tan hidratado estemos. Y si nuestra orina hoy está amaneciendo de un naranja o un amarillo y tiene un color fuerte, podemos generar algún problema renal en el largo plazo. Por eso hay que cuidar la hidratación y ver el color de la orina como punto para saberlo. Bueno, mucha agua es la primera recomendación. No, tampoco irnos a la orina transparente, transparente, porque ahí estamos perdiendo minerales. Aquí es el equilibrio, que es la orina clara. Esto es en el caso de la hidratación. Qué bueno. ¿Cómo nos podemos hidratar? Si estamos hablando de una persona que no quiere subir de peso, entonces los jugos de fruta no nos van a ayudar mucho en esto porque concentramos mucha energía en una sola bebida. Y venimos de días que hemos consumido mucha energía. Así que, en este caso, los jugos de verdura pueden ser una buena opción. Entonces, los jugos de pepino, los jugos verdes, que se le llaman, que no son para desintoxicar. Señores, por favor, nos aportan algunas vitaminas y minerales y nos hidratan. Y ese cuento del detox desintoxicante es un cuento chino. La verdad que sí, porque tu cuerpo tiene hígado y riñón, dos órganos importantísimos que se encargan de desintoxicar, pero si el cuerpo tiene las vitaminas y minerales necesarias. Y si no tiene estas vitaminas, pues no va a funcionar bien. Lo bueno de estas bebidas verdes, de estos jugos verdes, estas verduras, nos ayudan a no consumir más calorías porque esa es la energía, poder hidratarnos mejor y aportar algunas vitaminas y minerales. Entonces, podríamos incluirlas hoy día, pos la empachada que nos hemos dado, como otra forma de hidratarnos y de ayudar también a nuestro intestino a poder ir eliminando todas las heces. Porque también, como nos empachamos, ¿qué está pasando? No, probablemente no hayamos tomado suficientes líquidos o haya habido suficiente alcohol que nos haya deshidratado y no permita que nuestro cuerpo esté funcionando bien. Entonces, la parte de hidratarnos y de consumir estos jugos verdes puede ser una opción también para ayudarnos a que tu cuerpo funcione mejor y se limpie solo. Correcto. ¿Qué otro tip? Otro tip que tenemos que tener hoy día en consideración, consumir frutas que tienen bajo índice glicémico. ¿Qué será esto? Es cuando la energía, no sé, tu cuerpo no la guarda tan rápido. O sea, ¿qué pasa con los carbohidratos? Los carbohidratos son muy buenos porque nos aportan energía, pero vamos a tener carbohidratos de alto índice glicémico que en vez de ser usados van a tender a guardarse como grasa. Y otros carbohidratos que nos van a ayudar a que esto no pase. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, las menestras. Las menestras pueden tener una buena cantidad de fibra. La quinoa. Ahorita, más que una menestra porque quizás pueda ser muy pesado para los que estén embotados, pero sí una quinoa. Podría ser muy saludable porque tiene una buena cantidad de fibra, tiene carbohidratos de bajo índice glicémico, entonces se va a absorber mejor y no nos va a ayudar a guardar energía, sino a usarla. Correcto. Entonces, también frutas que son de bajo índice glicémico. Hablamos de todos los que son aguaymantos, los berris, un poquito costosos, pero son buenas opciones. La mandarina, la naranja, pero comiéndola, no en jugo, sino comerla con todo y la cáscara. Naranja de mesa. Naranja de mesa, tan hielo. ¿Con cáscara? No, o sea, dejando la cáscara, pero comiéndolo de adentro. Claro, claro, ya. La parte blanquita, porque a veces van a abrir la mandarina o la naranja y le quitan todos los gajos o toda esta partecita blanca que es la fibra y que nos podría ayudar también a mantener la línea. Así que vamos a quitar la cáscara, pero hay que comernos esta partecita blanca que es también tan saludable dentro de estas frutas. Luego, ¿qué estamos viendo ahorita? No sé, una olla llena de barro. Un cabrito, un cabrito. Sí, que es un alimento que es también bastante contundente. Bueno, tiene una buena cantidad de fibra, pero también tiene bastante, lo hacen con bastante aceite, lo hacen con bastante sal. No, el día te comes eso, te mueres. Eso lo hemos comido ayer. Entonces, ¿qué hacemos hoy con estos alimentos? Primero que dentro del día de hoy ya hemos hablado de las bebidas, de los jugos verdes, estamos hablando de estas frutas acuosas, porque cuanto más agua tenga la fruta va a ser mejor. Correcto. Porque tu cuerpo va a absorber más líquidos por ahí también y nos va a ayudar a usar esa energía y no guardarla tanto. Hoy, si ya hemos consumido alcohol, hemos consumido gaseosas, hemos consumido... Hay que no consumirlas el día de hoy porque venimos de días en donde hemos consumido gran cantidad de energía. Así que vamos con más agua, vamos con... Hay que bajarle el azúcar a las bebidas y si puede no tener la infusión de azúcar, muchísimo mejor. Entonces, eso es una de las cosas que ya tenemos que ir implementando, no solo como una opción para ayudarnos a perder peso, sino que sea un estilo de vida y que tu paladar se acostumbre a no necesitar ni mucha azúcar, ni mucha sal para saborear bien los alimentos. Vámonos a un corte y continuamos con Caterin Cántaro, ella es nutricionista y nos está diciendo cómo sobrevivir a estos excesos. Además, mañana ya hay que ir a trabajar. Ya tenemos que ponernos al día. 6 y 32 en Capital. No sabemos qué pasó, pero no. Se nos reventaron los oídos. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Caterin Cántaro es nutricionista y nos está dando algunas recomendaciones porque en fiestas pues uno se desmadra. Además, mira... Mira el menú. Mira cómo comenzó mi fin de semana, Carlita. Sábado me fui al cine con mis tres hijos. Entonces fui... Y cada uno me dijo, papá, quiero ir al cine solo contigo. Entonces fui con mi hija mayor, Canchita. Dejé a mi hija mayor en su casa, me fui a la... Recogí a mi hijo, el del medio, Canchita. Y de ahí recogí a mi otra hija, Canchita. Yo me he comido tres baldes de cancha. Este, más pan con salchicha, esas vainas que me hacen con... Esos embutidos de caballo, eso. Sí, pero no vamos a creer que... Claro, es un mamarracho, pues, ¿no? Pero bueno, igual me lo comí. De ahí el almuerzo del domingo y la cosa y el adobo y el... El desayuno, el almuerzo y la cena. El desayuno que fue tamales. Olvídate, ahorita no sé qué hacer. Estoy así como perezoso, embalonado. Y mañana ya, bueno, Carlita, ya estoy yo chameando, ¿no? Y me puse a pensar en ustedes, también, oyentes, amigos, que se han mandado este atracón. Entonces, ¿quién mejor que Katy para ayudarnos? Katherine nos ha dicho que una de las recomendaciones es, lo primero, tomar mucha agua. Más agua de lo acostumbrado. Lo segundo, qué tipo de alimentos consumir. Como, por ejemplo, naranjas. Naranjas, mandarina. La naranja mesa. También los jugos de verduras, que son buenas opciones. Como decía, se le extractan en la mañana el pepino, la manzana, la zanahoria. Pueden ser buenas opciones también para cubrir líquidos, para cubrir vitaminas y minerales. Ver el color de la orina, para que no esté ni tan transparente, ni tampoco tan oscura. ¿Orina transparente o clarita, clarita, clarita? Es que estás... Ya estás perdiendo vitaminas por ahí, minerales. Y orina oscura... Estás, pues, pobre riñón. Necesita líquido porque estamos deshidratados. Estás deshidratado. Luego, ¿qué vamos a también ver? Las proteínas, fuentes de proteína. ¿Por qué? Porque las proteínas gastan más energía mientras la consumimos. Huevo, queso, pollo, pescado, sangrecita. Son buenas opciones de fuentes de proteína que no tienen grasa y que también ayudan a regular el metabolismo. Así que probablemente estos días hemos estado consumiendo mucha energía y no hemos cubierto estas proteínas. Esto que tu cuerpo necesita para construirse. Así que hoy también es una buena opción consumirlo desde el desayuno a los huevos y las carnes en almuerzo y cena. Correcto. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Para ti, para te invitar. Salud, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Mira, yo estoy como tú igual, Carlos. Después de este fin de semana. Pero yo lo mío, mi atracón ha sido básicamente con mariscos, con pescados. Ay, ya. Ayer, ayer, sí, ha sido tríos marinos, pescados fritos. Pero ayer en la noche tuve que tomarme estas, estas efervescentes que están para, para poder un poco, pues se me sentía demasiado embotado para poder descansar porque la verdad que no, no pude conseguir el sueño. Ah, sí. Y hoy, hoy, básicamente he estado en, he ayunado, por ejemplo, en la mañana, el desayuno. No hay que ayunar. Pero no hay que ayunar, te has ido al otro extremo. Claro, yo pensé que, ese es el error que cometí hoy día, pensé que era lo mejor. Y luego el almuerzo ha sido súper suave, ¿no? Una pechuguita. Y lo que sí he estado tomando, sí es cierto, bastante agua, bastante agua. A ver, ¿qué opina nuestra invitada? A ver, entonces, qué bueno que sepas que no has debido ayunar porque sí es un problema que hay, que pasemos tantas horas sin consumir algo de energía y que al final tu cuerpo utilice tus músculos como fuente de energía. O sea, has convertido este pollo en pan, algo así. Entonces, hay que recordar la importancia del desayuno. Luego, tu almuerzo, qué bueno que ha sido ligero. Yo espero, pues, el pollo, las verduras, estar hidratándose. Y ahora en la tarde es el problema porque probablemente, como no has cubierto la energía en la mañana y como has consumido muy poquito en el almuerzo, entonces en la tarde te van a ir las ganas de comer, pero encarecidamente. Entonces, hay que controlarlo, continúa con tus líquidos y puedes tomar algunas infusiones, quizás algo de té verde sin azúcar que puedas consumir a lo largo de la tarde. Y luego, tómate una merienda que incluya alguna fruta, que incluya quizás un par de huevos, que incluya un puñado de frutos secos o probablemente continuamos con los líquidos. Trata de no consumir ya en cena, ya no arroz, porque sé que no lo has consumido en el almuerzo, pero tampoco es para que uno, pues, como te mueres de hambre en la noche, pues, te empaches otra vez. Si no, pues, consume una buena proteína, o sea, otra vez pollo o pescado o sangrecita en la noche, que va a ser una buena opción, con tus verduras. Quizás, si no te gustan tanto las verduras en un revuelto de verduras, podría ser una buena opción. Y trata de que el día de mañana, porque esto no queda en el día de hoy, igual desayunes, almuerces, tengas tu media tarde, igual tu cena. Y eso para todos, porque hay veces que, sí, nos dura esta culpa de he comido mucho un día, y al siguiente día ya estoy tomando gaseos otra vez, ya estoy comprándome papitas, y ya me salí de, ya no tengo tanta pena de haber comido mal, pero estamos acumulando energía, acumulando energía, y al final esto nos va a perjudicar. Así que, hay que cumplir nuestras cuatro comidas al día, depende de cada persona, hay que continuar hidratándonos, hay que consumir fuentes de proteína, y bien, reconocer que el ayuno, pues, no nos va a beneficiar a todos. Hay algunas, pues, tendencias con el ayuno, pero hay que tener mucho cuidado, porque no a todos nos va a beneficiar. Muy bien, gracias por tu llamada. Hola Richard, ¿cómo estás? Aló. Richard, bienvenido a Capital, ¿cómo te va? Sí, bien, este, quería preguntarle, este, quería saber, este, yo, yo comío este, regular, pero yo quería saber, este, en caso de las frutas, este, si, a mí me dijeron que, o sea, comer así, por ejemplo, el plátano, comerlo así, mucho, engorda, quería saber si es verdad o no. A ver, en cuanto a las frutas, nos aportan gran cantidad de nutrientes, sin embargo, hay frutas que son más, que tienen más energía que otras, por ejemplo, en este grupo va a estar el plátano, va a estar el mango, va a estar la chirimoya, van a estar las uvas, que son alimentos que se tienen que comer porcionados, y cuál es la porción, la porción es media taza, la porción es una unidad pequeña, no es que no se deban de comer, sino que sí tenemos que moderar su consumo por la gran cantidad de energía que nos aportan, y puedes tratar de consumirlo cerca a una actividad física, más que todo, pero si uno no se va a comer la fruta y luego se va a comer una de estas frituras que hay, estas salchipapas, estos brósteres, entonces no tiene sentido que dejes de comer fruta y que luego te vayas a empachar con las frituras. Entonces, ¿cuáles son momentos buenos también para consumir frutas? En el desayuno, en la media mañana y en la media tarde, que son momentos en los que tu cuerpo necesita energía, lo va a usar y no la va a guardar. Muy bien, hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? Buenas noches. Bienvenido, cuéntanos. Sí, no, mi consulta es más que todo lo que tiene la señorita, ¿qué es tan cierto de que no se debe comer fruta en la noche? Bueno, vamos a hablar al respecto. Sí tiene una razón de ser, porque cuando hablamos de las frutas, como les digo, son fuentes de energía, y como les decía, es mejor consumirlos en la media tarde, en la media mañana, en el recreo, los niños o en el desayuno, porque en la noche uno ya se está yendo a acostar y tiendes a guardar esta energía. Sin embargo, si estás haciendo algún tipo de actividad física, si haces algún deporte, pues la fruta en la noche no te va a engordar, al contrario, lo vas a utilizar para poder recuperar tus músculos. Entonces, pero hay muchas personas que me dicen que hacen dieta, pero que se comen una ensalada de frutas, que ni siquiera es solo la ensalada, sino el yogur, y le echan también el cereal, y esa es su cena, y dicen que van a perder peso con eso. Entonces, ahí sí estamos cometiendo un error, porque la fruta es sinónimo de energía, y tiene que ser consumida de preferencia a lo largo del día. Muy bien. Increíble. Cosas que uno no tiene ni idea, ¿no? Pero claro, tiene que ver fundamentalmente con lo que nos brindan los alimentos, y cómo distribuimos, por ejemplo, esa energía. Claro, cómo distribuimos y cómo la gastamos, porque en el equilibrio está. Cómo la gastamos, efectivamente. Justo como conversábamos, hay momentos en que vamos a comer más, porque la comida nos envuelve como sociedad. Uno no se va a juntar con los papás o con los tíos y se miran las caras. Claro. Uno se va a sentar a comer, pero cuando uno sabe que va a tener estos momentos donde va a comer bastante, entonces tienen que ver acá las otras opciones. ¿Qué hago para regular toda esa energía que me comí? Tengo que hacer más actividad física, tengo que caminar un poco más, tengo que sacar al perro, tengo que irme a bailar sin alcohol, pero movernos, tratar de aumentar la actividad física, y luego ya sé que me estoy yendo a comer bien, a comer mucha energía, entonces los demás días no voy a seguir con la gaseosa, no voy a seguir con las papitas, con las galletas, sino ya sé que he comido mal y ahora me toca cuidarme y comer mejor. O sea, esto no es que un día voy a bajar de peso todo lo que... o un día voy a hacerlo. No, todos los días tiene que ser una oportunidad para cuidar nuestra salud y escoger nuestras batallas, escoger aquellas comidas que sí, me voy a dar el gusto, pero luego voy a ver cómo recuperar el equilibrio. Katherine Cántaro es nutricionista, ha estado con nosotros. ¿Y dónde te pueden ubicar nuestros oyentes? En nutripuntotiva, en Facebook, en el Instagram, y la revista Salud en Casa también, que tiene muchos tips para todos nuestros oyentes. Gracias. 6 y 46, ya volvemos aquí en Capital.